Y también para despedirse de vosotros, tienen una cosa... Chicos, Paula, Oscar, acercadlo dentro de la plataforma. A casa de las cabezas y estos besitos son para vosotros. Y para todos ustedes. Este magnífico salto doble y lo más importante de todo... Este corazón para agradecerles su visita a Terra, Natura, Murcia. Esperamos que hayan disfrutado con nuestra exhibición. Y sigan pasando un bonito día con nosotros. Y ahora sí, le damos el más fuerte de los aplausos a la Manta y Guanta. Y como no, también un fuerte, fuerte aplauso para Paula y Oscar. Y ya por último, solo me queda recordarles que si se quieren llevar un bonito recuerdo de nuestra exhibición, en un momentito saldrá con todos nosotros aquí Golfo, con el que os podéis hacer.